...información oficial, ni desde la setera, obviamente, ni desde el gobierno. Bueno, lo que puede evaluar es extraoficial, básicamente no tiene una... al no tener una información contundente, concreta, evidentemente es una hipótesis más que nada. Nosotros entendemos que, en principio, la ley 26.206 habla de las escuelas de jornada completa, ¿no? Es decir, que a esta altura del partido, desde la implementación, todas las escuelas de jornada simple del país deberían ser jornada completa. Eso por un lado. En segundo lugar, lo que se intenta hacer son incrementar una hora, es decir, pasamos de 20 a 25 horas semanales. Son 38 días, aproximadamente, que se suman. Bueno, todos estos son detalles, hay propuestas, de que sea media hora antes, media hora después, que sea una hora antes o una hora después, que sean los días sábados. Bueno, son alternativas que quedan a criterio de cada jurisdicción. Esta es, desde la mirada gremial, el objetivo que plantea el gobierno es fortalecer los aprendizajes, la parte pedagógica, de lenguas, de matemáticas, por sobre todas las cosas. Básicamente, por ahí viene apuntando el tema. Después hay que ver si realmente pasar de 4 a 5 horas realmente va a ser significativo para...